Así que ahora viene con Álvaro López Obrador. Somos cuatro músicos y 235 instrumentos. Te voy a coger el ejercito. De hecho, sí, aprovecho ahora este momento para pedir un fortísimo aplauso a Antonio, que lo tenemos por allí, Antonio Odella, a Boque, que le ha tenido el sonido y a Dani. Esto lo estás grabando tú, hombre. Es que este tío es bueno, ¿eh? Todo bien. Gracias. 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 Gracias.